Música Este video se basa simplemente, bueno, lo hicimos con un amigo, con Tomás Fontanesi Bueno, lo escribimos un día en una tarde en mi casa Todo surgió así, espontáneamente Así que, bueno, decidimos grabarlo Decidimos hacerlo con Cristian Que fue, bueno, también el que me ayudó en mi primero videoclip Y ahora también en el segundo Bueno, el tema se llama Suspendido Y bueno, trata de alguna relación, de una pareja, se puede decir Si lo ves así, hay que interpretar la letra también Porque te lleva a otro lado que por ahí lo guías con otra cosa O te imaginas otras cosas Pero es de una pareja La letra de la canción, me siento suspendido en el aire Soy un ave que vuelo hacia Marte Es como que estás en otra dimensión Obviamente que las redes hoy en día es la fuente más viable para un músico Hoy que estamos en un periodo que por ahí no salimos mucho Por la cuarentena y demás También sirve para mostrarte Para presentar tu material Y bueno, nada, todo eso Yo tuve la posibilidad de hacer un tema a distancia Hace poco tiempo, que también salió a YouTube Con un mexicano, Emiliano Cano Que bueno, lo realizamos Yo grabé mi parte acá Se la pasé al productor de él El productor de él las compaginó Y bueno, creamos el tema como a medias Como haciendo coros y demás ¿Cómo surgió el lugar, Cristian? Vos sos el director, camarógrafo y editor ¿Cómo surgió el lugar? ¿Por qué hacerlo ahí? Bueno, en realidad Hacía como unos meses que estaba hablando con Juli Buscando lugares Y él me decía Vamos acá, lo vemos allá, lo vemos acá Hasta que un día me dice Mirá, mi papá habló con Enrique Tejero Que es el dueño de la escurtiembre Acá al frente, justo frente al canal Y me dice Juli Vamos a ver el lugar Bueno, fuimos un día Pasó a buscarme Fuimos a verlo, vimos, lo buscábamos Y bueno, hay toneles grandes Donde se usaba para la curtiembre Y demás cosas Digo, ¿qué querés hacer vos? A ver, yo siempre le pregunto a él ¿Qué querés hacer? Porque yo le tiro una idea Y a él le gusta otra Está bien perfecto Entonces, digo, esta vez Vos sos el de la idea Yo sigo lo que vos Lo que vos querés hacer Así que bueno, él me tiró la idea Le digo, me tiró la idea Entonces empezamos a hacer esto Y yo le iba tirando ideas a él Él me tiraba ideas a mí Y bueno En un conjunto Hicimos todo Lo hicimos La verdad que quedó un buen producto Lindo producto Espero que a la gente le guste Me dijo Juli que a la gente le gusta Y bueno Vamos por más, ¿eh? Vamos por más Invitamos a la gente entonces A ver el tema Sí, obvio Está en YouTube En mi canal Julián Galo Así que, bueno Están todos los videos que subo Más suspendido Que los subimos el sábado pasado Así que nada Espero que lo disfruten Y que lo vean Me siento suspendido en el aire Soy una ave que vuela hacia amarte No encuentro respuesta al problema Mírame a la cara y no mientas Me ahogo en un... Mírame a la cara y no mientas